Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Ebru Sahin, fue un embarazo riesgoso, así que lo mantuve en secreto. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Ebru Sahin, una de las actrices famosas de la televisión turca, hizo declaraciones sobre su esperado embarazo. Sahin afirmó que su embarazo era riesgoso y por eso mantuvo el proceso en secreto. Estas declaraciones de Ebru Sahin despertaron gran interés tanto en el mundo de las revistas como entre sus fans. Ebru Sahin explicó en detalle el motivo de su decisión de mantener su embarazo en secreto durante mucho tiempo. La famosa actriz dijo, como mi embarazo era riesgoso, tuve que mantener este proceso más cuidadoso y secreto. Mi salud y la salud de mi bebé son lo primero. Pero, dicho, esta declaración de Sahin brindó información sobre las dificultades que experimentó durante el embarazo y las precauciones que tomó contra estas dificultades. Si bien Ebru Sahin afirmó que su embarazo era riesgoso, afirmó que su estado de salud estaba siendo monitoreado de cerca y que concedía gran importancia al consejo de sus médicos. Actué de acuerdo con las recomendaciones de mis médicos y tomo las precauciones necesarias para que todo salga bien. Sahin dijo que tuvo especial cuidado para proteger su salud y la de su bebé durante el embarazo. La falta de información de Ebru Sahin sobre su embarazo generó curiosidad entre sus fans y los medios de comunicación. Sahin declaró que la razón por la que tomó esta decisión fue para proteger su propia salud y la de su bebé. Durante este proceso, nos preocupamos por respetar nuestra privacidad y pasar este momento especial de forma saludable. Destacó la importancia de la confidencialidad. Ebru Sahin y su amante Akin Akinosu entrarán en una nueva era de sus vidas con el nacimiento de su bebé. La pareja también compartió sus planes para sus vidas después del nacimiento de su bebé. Sahin dijo, habrá un gran cambio en nuestras vidas después del nacimiento de nuestro bebé. Sin embargo, queremos que todo vaya de la mejor manera posible para prepararnos para este cambio. Dicho, aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós. 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 Adiós.